...de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por la presentación del Salvador, y siguiendo su venida en general, nos abriremos a decir, para nosotros, por fácil, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!